hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofos 777 y vamos a hablar de la declaración del departamento de inteligencia de los eeuu quienes desde ya no reconocen el triunfo y la proclamación de joe biden como presidente de los eeuu la agencia federal encargada de manejar el proceso de transición presidencial todavía no da por terminado el proceso electoral de acuerdo con los principios establecidos en la constitución la elección presidencial en los eeuu sigue aún sin definirse y como todavía es prematuro proclamar a un ganador los servicios de inteligencia del país se han negado a dar informe sobre el candidato joe biden el demócrata fue proclamado como ganador por las redes sociales como yo les había advertido y por los medios de comunicación más grandes cnn fox bloomberg entre otros de la contienda por las grandes cadenas de medios de comunicación y haya estado actuando como presidente electo desde aquel entonces seleccionando ministros mostrando cuál va a ser su equipo de trabajo en fin esa es la actitud de una persona que no quiere reconocer la autoridad de los entes gubernamentales recordemos también que el abogado de donald trump anunció que de comprobarse el fraude electoral y estar coludido por joe biden terminaría este caballero preso esa es la afirmación que tienen así que aquellas personas que se están dando por vencido sobre el triunfo de donald trump déjenme decirles no donald trump no ha perdido las elecciones donald trump aunque los medios de comunicación digan que ya él están y dando la oportunidad de lanzarse en el 2024 que no señoras y señores no le crean a los medios de comunicación porque hay 400 mil millones de dólares que aportaron bloomberg y soros con el propósito de hacer una guerra sucia una campaña sucia para acabar con donald trump y trump no ha terminado el juego las presiones que hay tan impresionante que inclusive hicieron que el equipo de abogados de pensilvania renunciaran los obligaron prácticamente a renunciar tras haber amenazado que iban a ser públicas este los ataques contra y los datos exactos de los abogados del equipo de trono en pensilvania e inclusive que dicho bufete de abogados también este iban a ser exhibidos públicamente cada uno de sus clientes y estos por la presión internacional por la presión perdón mediática dijeron que ellos renunciaban después de haber introducido el documento o los documentos relativos al cambio de de decisiones en cuanto a los datos de pensilvania entonces hay que estar atentos porque vuelvo y repito hay mucho en juego señores y señores recuerden que nos estamos enfrentando a la élite que buscó y busca de una manera directa y concisa acabar con el gobierno de donald trump dentro de la información que estamos manejando se ha comprobado lo comprobó el sistema de defensa el mil que hubo la mano de los chinos están metidas allí inclusive se habla de que nicolás maduro ayudó a financiar el proyecto para este generar este caos por eso es que varias veces maduro públicamente lo dijo el 3 de noviembre le tenemos sorpresas a trump bueno ahí están las sorpresas estado que estaba ganando donald trump a la una de la mañana se hace un lapso un pare un de una detención de de tiempo en el contador y en los resultados y a las 4 de la mañana vuelven a reiniciar los conteos y de repente aparece biden como ganador irregularidades impresionantes que se han ido viendo y ha elegido explicando han salido a la luz pero lo más interesante es que recuerden que esta gente del sistema de defensa del organismo de defensa son ellos son autónomos si bien están sujetos a la presidencia de la república norteamericana y al pentágono en sus investigaciones son totalmente autónomos ellos no están en contacto con el equipo de transición del candidato presidencial demócrata joe biden porque la administración de servicios generales el gs y no ha realizado ninguna evaluación final sobre las elecciones del 2020 como diante es la la administración de servicios generales es una agencia que presta apoyo a otras agencias federales y en la que maneja todo el proceso de la transición presidencial por otro lado la oficina del director nacional de inteligencia otney sigue la instrucción estatutaria provista por la ley de transición presidencial que requiere que el administrador del gs averigüe sobre el candidato antes de apoyar la posible transición presidencial otney no tendrá ningún contacto con ningún equipo de transición hasta que el administrador del gs lo notificara así lo dijo michael kaplund el portavoz de otney la gs dijo a ese mismo medio de comunicación a principios de semana que la administración todavía no ha terminado el proceso de verificación como le parece la ley de transición presidencial fue aprobada por el congreso en 1962 para facilitar una transferencia ordenada del poder esa ley autoriza a la gs a proporcionar previa solicitud a cada presidente electo y vicepresidente electo servicios e instalaciones para su uso en la preparación para asumir las funciones oficiales tales como espacio de oficina y pago de viajes y personal de oficina pero hasta tanto no se realiza la verificación de los resultados el estatuto permanece permite que el equipo de transición de biden continúe recibiendo los servicios preelectos del gobierno por ejemplo le dan un espacio de oficina limitado unas computadoras investigación de antecedentes por autorizaciones de seguridad la gsa y ha cumplido con todos los requisitos estatutarios por la pt para este ciclo de elecciones y lo van a continuar haciendo lo dijo un portavoz del gs el presidente donald trump mantiene que todavía la elección no ha terminado su equipo de campaña sigue librando batallas legales en los diferentes tribunales que involucran los fraudes electorales y las acciones inconstitucionales en estados claves como pennsylvania acerca de no estar recibiendo reportes de inteligencia el candidato joe biden dijo será útil pero es necesario antes de descartar acciones legales sobre el asunto y biden aclaró lo siguiente dijo no soy el presidente en funciones ahora entonces es bueno que lo tenga claro biden y que su esposa como es maestra se lo ha hecho entender no es el presidente en funciones así que estamos de acuerdo o yo en lo particular estoy de acuerdo con la postura de my pompeo cuando dice si este organismo se va a preparar para la transición pero para la transición a un segundo gobierno de donald trump bien eso es lo que nosotros esperamos por el bien de toda venezuela ok entonces esta es la información que quise traerles el día de hoy ahora vamos a hablar de algo un poco personal y la frase me la regala el ampujilista mohamed alí quien dijo odié cada minuto de entrenamiento pero dije no te rindas sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón y hablamos de sacrificios y esfuerzos cuando una persona desea conseguir algo con toda su alma y su corazón se sacrifica y pone lo máximo de sí por eso en las tareas nuestras tanto como esposo como padre como hijos como ciudadanos que caminamos en este universo como empresarios como empresarios como emprendedores el esfuerzo y el sacrificio son importantes muy muy importantes en un hogar donde priman los valores donde lo más interesante es la relación padre hijo esposos la relación entre miembros de la familia y donde el amor donde los valores se mantienen y donde se hace un esfuerzo porque se mantengan a pesar de estar cansados a pesar de de tantas cosas sabe lo más interesante es que eso da su fruto eso es lo que da fruto cuántos no quisieran tener la familia perfecta pero saben hay gente que no así como la gente le tiene miedo a entrenar físicamente a algunos les descansa entrenar hay otros que les cansa sentarse a escuchar a los hijos sentarse a jugar con ellos porque algunos piensan y dicen que puede enseñarme un niño de tres años de cuatro años de cinco años que dibuja tonterías en un papel y me los trae y me habla tonterías que me puede enseñar una hora de tiempo perdido en mi calendario no 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 yo pudiera decir lo mismo de una persona que durante una hora va al gimnasio hacer lo mismo todos los días y alguien puede refutar y decir sí pero es que el gimnasio te da figura y es que el gimnasio te da salud sí pero de qué sirve una salud física si la salud emocional de la familia se quiebra se rompe pasas más tiempo entreteniéndote en otras cosas que quizás no tienes una hora para tus hijos yo he aprendido algo en la vida y es pasar y disfrutar cada momento con mis niños porque llegará el día en que ya no estén al lado mío cada uno se va a ir a formar su familia cada uno va a pasar tiempo con los suyos y entonces si yo en algún momento analizo lo voy a perder y entonces aparecerá alguien que me diga sí pero es que eso ya lo sabías pero no yo quiero disfrutar a mis niños quiero disfrutar a mis hijos quiero disfrutar a mi esposa quiero disfrutar cada momento por eso hago altos en mi vida por eso muchas veces hago silencio para escuchar porque es importante entonces de la misma manera que Mohammed Ali nos habla de entrenar para sacrificar tiempo sacrificar tantas cosas para poder ser campeón yo quiero tener una familia campeona y quiero tener unos valores implantados en ellos y en la gente que me rodea y por eso dedico tiempo por eso te hablo a ti con la autoridad necesaria de verdad mi llamado es sacrificar sacrificar por los tuyos sacrificar por alcanzar tus sueños dale te lo mereces un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes como siempre mil bendiciones y si no te has suscrito a este canal te pido que te suscribas te pido que me regales un like que le des clic a la campanita selecciona la opción todos y si quieres apoyarme regala esta noticia compártela en tu grupo de whatsapp en tus redes sociales mil bendiciones y si sobre mi y y y Gracias por ver el video.